Obligado, yo iba a llevar mi motocicleta para el trabajo. Me hicieron parar obligado, me engañaron con algo, no sé por qué. No tuve más opción que entregarle mi motor, que lo he llevado. ¿Dónde fue? Es una motocicleta nueva, no tiene un mes, que la saqué. Un Hyundai 110, a las 5 y media de la tarde, en la 5 y media de la noche. Si alguien ve tu motor por ahí, para que te pueda llamar un número de teléfono y de qué color es. Es un Hyundai gris, 110, tiene el amortiguador ya delante roto, que es una buena certificación, está nuevo. María, ¿cuántos eran ellos? Dos. ¿En qué andaban, dices tú? Andaban en una motocicleta, no sé decir qué motocicleta es. ¿Cuánto está valorado tu vehículo? De 70 mil pesos. ¿Repatrullaste por esa zona cuando te atracaron? No, no, por ahí no pasó nada. Simplemente los vehículos que transitaron, normal, pasaban. ¿Era joven esa persona? Había uno que era un señor mayor y había un moreno fuerte, que no era muy joven. ¿Qué te decían ellos en ese momento? Me dijeron una mala palabra, que me desmonte como si fuera bello el motor. Un desmonte todo ese motor. ¿Y no te resististe, María? No tuve más emoción de pararme, porque iban a, tú sabes, porque me apuntaron con algo. No sé con qué, pero me apuntaron con algo. Era de día, pero yo no tuve eso, ¿sabes? Hasta mirándolo mucho, y el alma que me estaban apuntando, para no tener más riesgo. ¡Gracias!